Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Antonio León y esta vez tenemos al jugador argentino del Real Sand Lake al jugador Juan Manuel El Burrito Martínez. Comencemos. El jugador no aparece en el juego, lo hemos creado de cero, así que aquí les doy las pautas. Le he puesto así. Juan.Martínez. Pero tenemos el Cone Name, que es lo más importante, Juan Manuel Martínez, tenemos el Cone Name, ahí. Está muy bueno. Básica, 30 años, derecho. Posición natural, delantero. Aunque se puede adaptar. Muy bien. Vamos ahora a habilidad. Recuerden que le hemos... Creado de cero, no aparece en el juego. Gambetta, Marsella, Sombrerito, Amago, por detrás y giro. Estilos de juego. Creador de jugadas. Estilos con la com. Maho con el balón. Esquivo. Llegador. Experte en pases largos. Centredor. Vamos con la apariencia, que es lo más importante. Recordemos que esta versión es la última versión. La apariencia le saqué de una foto que tiene con el Dalsam Lake, así que... Como que se ha aclarado el cabello. ... ... ... ¿Qué pasa? Vamos a lo que es el peinado Le pusimos el número 6 Ok, como que se lo ha aclarado el cabello Así vimos en las fotos De todas maneras es un marrón Físico Vamos forma de vestir Le pusimos las tiempos Nike Aunque él usa las anaranjadas Lamentablemente en el pez no aparece Las anaranjadas Entonces aparecen estas de acá Pero si ustedes Le ponen, no sé Pero yo le puse este que es el mismo modelo de zapato Pero no es el mismo color Aunque en boca Él usaba estos tipos de zapatos Camiseta afuera Playera interna No he visto ni una foto con playera interna De todos modos Así lo dejé Vamos con movimientos Y bueno, espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse al canal Pez nos une Saludos a la gente argentina Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!